Estamos entrando a la famosa Cueva del Oso, mira eso Miren eso Se llaman cascadas gemelas de aquí de las Cuevas del Oso ¿Y cómo está gente aventurera? Bienvenidos a un video más de este, su canal aventurero ecuatoriano Hoy vamos a conocer un lugar que se llama la Cueva del Oso Así, la Cueva del Oso aquí en el Valle de los Chillos, en el barrio Loreto Este lugar está lleno de senderos, de cascadas, tiene río, puede ser camping Bueno, un número de cosas más que yo no sé mucho de este lugar Así que bueno, para eso es este canal para conocer los lugares de aquí del Valle de los Chillos Sin nada más que decir amigos, vamos a ver el video Bueno, seguimos la ruta hacia este lugar, llamado la Cueva del Oso Es un lugar pocamente conocido, bueno yo tampoco lo conocía Ayer me puse a buscar por Google Maps, lugares que me faltaban conocer aquí del Valle Y apareció este lugarcito, averigué un poco de este lugar Y me pareció interesante mostrarles a ustedes también Y a la gente que, bueno, no conoce este lugar y es del Valle Miren por allá, ese nevadito blanco que parece nubes del Cotopaxi Está una bestia, por Dios Es la Cueva del Oso, hay un cartel aquí, este cartel no estaba hace full tiempo De la Cueva del Oso, hay caminatas, cabalgatas, pesca, campamento Una cascada dice Esta zona del Valle, la zona azul mis amigos, es la zona más turística que hay Comenzando desde Cotocchoa, Rumipamba, Loreto, Pintaj Toda esta zona azul del Valle es muy turísticamente llamativa Para la gente de aquí del Valle, de Pichincha, viene a visitar este lugar Ya que las vertientes de agua vienen de ahí Del Cotopaxi vienen los ríos, del río Pita, la Antizana Entonces todo eso hace rico este lugar turísticamente hablando Qué chévere Camino bonito para llegar a la Cueva del Oso, mis amigos, miren esto Fresco para andar en bici Está chévere No es tan lejos, dicen, de la calle principal Y veo que por ahí, por ahí, por ahí se nota algo, gente Camino está chévere No me quejo, me gustan estos caminos Así como este de piedra Y de tierra Uy Aquí dice algo Sigue la flecha Qué hermosura Hola, ¿cómo estás, gordo? Hola, gordito Uy, qué hermoso Hola Hola, tío, ¿cómo estás? Acércate para darte un abrazo Acércate, acércate Venga, ¿cómo estás, caballito? Oye, no te pongas bravo, qué bonito Ese está gordito, miren eso Está gordito Y ese también está bravo Hola, amigo Casi me mata, mis amigos La bajada está una bestia para la bici Pero harta piedra Y ahí es como resbala Y aquí viene a parar, miren Ahí están otros más, qué bonitos Hay un caballito Y entonces voy a dar la vuelta Y gracias Cualquier cosa nos está teniendo Digo, tú quieres todo Ah, ya, gracias Gente, iniciamos el recorrido acá A este lugar La Cueva del Oso Mis amigos, entrar a este lugar Te cuesta 3 dólares Tienes la opción De realizar cabalgata Con el caballo Con los 3 dólares ya pagados Y recorrer por los senderos Vamos a recorrer ahorita Lo que es la Cueva del Oso Y un lugar más Muy llamativo Que le pusieron aquí Este nombre Porque dice que acá Hace mucho tiempo Se escondía Se escondían los osos Así que los osos de Páramo Así que bueno Vamos a ver este lugar Y a conocer más Y voy mostrándoles Y documentándoles Que nada más hay por acá Para que ustedes también sepan Y vayan a darse una vueltita Por este lugar Por el hermoso Bache de los Chillos Estamos entrando A la famosa Cueva del Oso Mira eso Uy Uff Y sí Este lugar parece una cueva Miren esto Es como una mini caverna Pero tal pareciera Que antes por acá Hubiese bajado agua Miren eso Estamos en la Cueva del Oso Miren eso Qué bacana por Dios Miren esto Qué bonito Qué chévere Miren esa es la Cueva del Oso Tiene razón Parece una cueva Y quién quita que hace mucho tiempo Por acá no podían haber Osos de Páramo Que venían a utilizar esta cueva Qué bacano por Dios Qué bonito lugar Acá es donde se puede pescar mis amigos Uy Hay truchas enormes Miren eso Órale Y bueno mis amigos Ahorita voy a ver si puedo bajar al río A pegarme un chapuzoncito ahí Y tenemos ya Al otro lado de esto está la cascada Las tres cascadas de mi bosque Pero chévere este lugar Está bonito Un muy buen emprendimiento Que han hecho por acá en el valle Ya que El señor me cuenta Que ha tenido un terreno por acá Y bueno Se ha quedado sin trabajo Por esto de la pandemia Y he empezado a A explotar este lugar turísticamente Qué bacana Me parece un muy buen emprendimiento Y hay muchos lugares así en el valle Que deberían hacer eso Hay un sendero para bajar al río Está bacana Estaba cansísimo No es tan largo el recorrido Que sería unos 15 minutos Para bajar al río Y hay una zona de camping Que ya estamos llegando Qué bacano mis amigos Vamos a llegar a la cascada De este lugar Vamos a la cascadita De este lugar Y ya se escucha Es una mini cascada Como una chorrera nada más Pero Vamos a ver cómo es Este lugarcito Chévere por acá Miren esto mis amigos Qué bestia Qué bonito por Dios Escondidito Yo así voy a pegarme el baño Aquí mis amigos Miren esto Uy yeah Qué bacano por Dios Bueno amigos Aprovechando ya la chorrerita Que está aquí Voy a meterme Pues Vine para meterme No pagué en vano este lugar Qué bonito por Dios Viento frío Uy Qué bacana Pero vamos ahí Vamos ahí Ya dejamos la cascadita Que estaba refrescante Por Dios Qué bestia Qué rico Y ahorita vamos a ver el río Vamos a conocer el río De este lugar Estoy yéndome sin zapatos Miren eso Mis zapatos se mojaron Hice unas fotitos Bien chéveres Así que No se olviden De dejaré mi Instagram Por abajito Para que Vayan a ver las fotitos Que están hermosísimas Y hemos llegado al río Al río Al río Qué bacana Por Dios Miren esto Qué chévere Qué bonito Creo que se puede cruzar No sé si voy a Voy a ver si me cruzo Para mostrarles Vamos a ver si me cruzó Vamos a ver si me cruzó Vamos a ver si me cruzó Invito Vendrán a este lugar Por Dios Aquí en el Valle de los Chillos La Cueva del Oso En Loreto Por Dios Qué bonito lugar Qué chévere No hay mucha gente Los anderos Están bacansísimos Para recorrer por el río Qué bacano Qué bacano Por Dios Y mis amigos Aventureros Qué bonito lugar Por Dios Qué bonito lugar Para acampar Aquí está una belleza Tienes este encañonado Tienes al lado el río Tienes al lado la cascada Puedes pegarte un baño En el río Si tú quieres agua fría O a tibia En la cascadita Qué chévere Mis amigos Este lugar está bacansísimo Para los amantes del camping Así que Tendré que venir de ley A acampar a este lugar Que está una bestia Por Dios De noche Debe ser una bestia Aquí Tanta tranquilidad Tanta paz Por Dios Estos lugares no se conocen Vean aquí Por el Valle de los Chius Así que mis amigos Verán este video Y vengan Vengan a visitar este lugar Si tienen carpita para acampar Vengan a acampar acá Para hacerla bien chévere Por Dios Al lado del río Con estos paisajes Están bestias Por Dios Y aventureros Sin querer Y sin querer Vienen a parar aquí A las tres cascadas A la cima A ver la cascada principal Wow Miren Esto qué bacano Qué bacano Qué bacano Gente Qué bacano Gentecita Vamos a ver la cascada De la más alta Si se puede ver Oh yeah Oh yeah Miren eso Llegué a lo más alto Miren esto Por Dios Estoy en lo más alto Peligro Vamos a morir Qué bonito Sin querer Sin querer Qué bonito Creo que me crucé A otro sector Pero bueno Lo cruzamos para Para que puedan ver Ustedes también Que hay por acá Miren esto Esta es una zona De camping Esta es de otra persona Más Esta es de otro dueño Pero nosotros Nos cruzamos Y cuando ya pensé Que conocía todo De este lugar Aparecería este señor Llamado Carlos Que es uno de los Administradores De este lugar turístico Quien al verme meter Al agua fría Me diría Joven Usted tiene espíritu aventurero Y me diría ¿Quiere ir a conocer Unas cascadas río arriba Que nadie conoce? Y yo sin pensarlo Dos veces diría Sí Vámonos Y nos aventuramos Hacia río arriba A conocer estas cascadas Llamadas gemelas Y ahorita me estoy Aventurando río arriba Y miren estos paisajes Por Dios Miren estos paisajes Por Dios Vean esto Qué bestia Por Dios Qué bestia de paisaje Qué bacán Y puedo caminar Por el río Qué chévere Qué bonita Por ahí hay una posita Ahí Miren para nadar Uy Qué bacano Uy Está profunda Qué rica Aquí está el agua Esteban Tienes que meterte adentro Uy Vean esto Qué bacano Por Dios Y para llegar a este lugar Tendríamos que cruzar el río Varias veces De forma de zig zag Haciendo un trekking brutal De aproximadamente 45 minutos Pero esto valdría la pena Para llegar a este lugar Que nadie conoce Y que permanece oculto En el río Pita Así que mis amigos Sigamos Para conocer Estas bellas cascadas Ahorita venimos aquí Amigos Unas cascadas Que hay aquí En la cueva del oso Que están caminando Por el río Que hiciera Unos Treinta O cuarenta minutos Miren esto Qué belleza Por Dios Uy Se llaman cascadas primeras De aquí De las cuevas del oso Unas cascadas primeras Unas cascadas primeras y amigos aquí estamos con don carlos de aquí del que es el de la cueva del oso del lugar turístico la cueva del oso que nos trajo este lugar de las cascadas gemelas miren esto qué belleza de cascadas que están ubicadas aquí en el río pita en el profundo de la del encañonado del río y bueno hacemos la correa la invitación a toda esa linda gente que venga a disfrutar acá en la cueva del oso tenemos las cascadas tenemos las pescas deportivas calvarratas y así que hacemos la correa la invitación que venga a disfrutar en este paisaje hermoso de loreto a toda esa gente que les gustan las aventuras de igual manera pasar el río caminar como se dice una chiva caminata podemos hacer acá y hacemos la correa la invitación a toda esa linda gente que venga a disfrutar en la cueva del oso esperamos y amigos así que ya escucharon que eran correalmente invitados acá en la cueva del oso que aquí don carlos nos trae a recorrer por todo este sendero del río pita para llegar a estas cascadas miren eso estas cascadas no se conocen mucho por acá por él por el valle son o sea cascadas que están ocultas en el río así que ya saben si quieren venir a este lugar ven a la cueva del oso y bueno mis amigos aventureros y aventureras de acá del bache de los chillos y de ecuador y donde me esté mirando espero que les haya gustado este vídeo les ha encantado estos lugares tan hermosos que tiene aquí el valle de los chillos y nada espero que se suscriban al canal dejen su rico rico like para seguir conociendo más el valle de los chillos y aventurándome más a conocer estos lugares tan fantásticos que tiene suscríbanse dejen su like su comentario que eso me ayuda mucho y nos veremos en un próximo vídeo y recuerda que la aventura la haces tú mismo chau